...tiene la monta a todos y cada uno del público que llegaron en esta tarde para disfrutar del jerarquío ranchero. Les pedimos saludos, camarazos. El son de las guajolotas, muchachos. Lo mucho, lo poco, que los guantes se los adicta a su señora madre, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Hasta el ejido de la finca le mandamos. Y el paro que consacero, y así le juega el rey de ahora, que los guantes. Un paro que cuenta el ruido bonito, un paro que cuenta el respaldo largo, un paro que tiene la monta a ser los altos. El mensajero de la finca, el paro que le manda la vuelta, el paro que le sigue lejiendo, le cambió el rapado, le cambió el rapado. Vamos a ponerle lazo, vamos a ponerle lazo al golo, el mensajero anda subido arriba, el mensajero va a abrirse de pierna. Los hombres de caballo, vamos a ponerle lazo al golo, vamos a ponerle lazo al golo, el mensajero que se va levantando, se volvió a caer, no le cae el asunto. Vamos a ponerle al golo, vamos a ponerle lazo al golo, vamos a ponerle lazo al golo, para que puedan sacar la pierna del mensajero padre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Quiero que lo entrela hasta adentro, un golo que siempre está aquí. Abre, señoras y señores, pida fuerza, piden fuerte el mensajero, y así le juega el rey de ahora, los de los hermanos. Un paro que fiesta bonito, un paro que mata el reparo largo, un paro que quiere levantarse en lo alto, el mensajero de la piedra, el paro que le sigue volviendo. Antes de cuidar a las ginetes, señoras y señores, vamos a comprar el paro para que puedan sacar la piedra del mensajero padre. ¡Ale, mi hijo! ¡Ale, a más! ¡Amos que así se va acá!